...está resignada, resignada a la soledad. ¿Cómo pasaste ya el Día de los Enamorados? Sola en el abono. ¿Está la música sola? ¿Te estás tirando? El Día de los Enamorados, el Día de los Amantes, todos los pasos solas. Pero no importa, siempre que sea por un bien mayor. Pero quiero saber, ¿van a haber visitas eventuales al reality? ¿Visitas de Marte? Ojalá que sí, no, ojalá, no sé, que de repente pueda ir a hacerles una actividad y me dejen ir a verlo. ¿Por el momento no? O sea, digamos que Andrés Lonton, la pareja Pololo, Marinovio, de Vilma González, ingresó a Mundos Opuestos 2, tercer reality. En el que se mete. Mucho, ¿no? Sí, parece que no. ¿Y cómo fue ese momento de la decisión? Cuando él te dice, ya, ¿sabes qué, Vilma? Es que, o sea, nos tentaron a Andrés, a Arturo y a mí. Y yo fui como a negociar por escuchar, más que nada. ¿De curiosa? Sí, no, porque tampoco queda bien decir no rotundamente. Claro. Si bien yo, te digo, yo pedía una cifra, ellos ofrecían otra, que era como la mitad, entonces... Pero igual considero, no sé, primero mi hijo, un tercer encierro creo que es demasiado, en un año seguido. Yo no digo que no vuelva a entrar en un reality, yo como le dije la otra vez, nunca digo nunca, pero tres seguidos en un año considero que es mucho. Y de cuánto estamos hablando así como por copuchar nomás, no nos interesa realmente. ¡Qué feo hablar de plata! ¡Qué feo hablar de plata! Es horrible hablar de plata, poco elegante, discreto, pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto? ¿Cuánto había en la mesa? Sabemos que muchos cero. No, no sé. O sea, es más del... a él le han ofrecido más, le van a pagar de hecho más de lo que dicen por ahí en la... Por ahí habíamos leído cerca de dos millones y medio semanales. Es más. ¿Más de eso? ¿Cuánto? ¿Cinco millones semanales? No, no, no. ¿Cuatro? ¿Cuatro millones? ¿Cuatro millones? No, 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 son cuatro. Menos de cuatro y más de dos y medio. Ya. Son menos de cuatro y más de dos y medio. Tres y medio, muy bien. Oye, pero... Tiene una cifra redonda, tres y medio. La perspectiva de él quizás no era tan promisoria, quiero decir, afuera, estar afuera, tener un trabajo afuera, como la tuya también, que estás... Claro, esa es la parte que yo entiendo de él, como dije, no, estoy sentida por la decisión que tomó. Porque yo creo que cualquier mujer, igual, no sé, como dije que no, pensé que él también iba a decir que no, pero igual lo comprendo. Claro. Lo comprendo por eso, porque él de repente no tenía nada cerrado para el año. No es lo mismo él que yo, que soy la mamá de Noah, que tengo más cargos de conciencia, es un montón de cosas que es súper entendible. Y que es tu hijo, también es que está la cara. Podría ser reality con las madres y los hijos. ¿O sería mucho? No, exponer a un niño sería feo, pero tenerlos cerca, por lo menos. No grabarlos, digo yo, sino que tenerlos ahí a la mano. No sería malo. Sí, lo que pasa es que los ingresas te dejan de repente verlos, cuando eres mamá, te lo traen ahí, a lo mejor, un día, cada 15 días, pero no es suficiente. Oye, Vilma, pero ¿esto fue una decisión de pareja? O sea, ¿tú le diste la venia o él tomó unilateralmente su decisión de pareja? Ya dije, yo la venia. Yo soy de las personas que considero que uno no le tiene que dar permiso a alguien. Ni él a mí, o sea, yo hay decisiones que tomo que se las comento, pero no se las pregunto. Y en este caso fue igual. Él decidió entrar. Yo no le hice escándalo para que no entrara mal. Reconozco que me dio la pataleta después, después del día que se había ido ahí, dije, ¿por qué? Por ahí es cuando dije en la prensa, mira, estoy sentida, porque no puedo mentir, no puedo decir, estoy súper contenta. Pero es que hay decisiones de decisiones. Obviamente, si tú te vas a comprar un par de zapatos o si decides, yo qué sé, hacer una foto con brasier o sin brasier, no es algo que le tengas que consultar a él, pero el hecho de desaparecer de tu casa por un mes, por dos meses, esas son cosas que sí se conversan en pareja y generalmente llegan a cuatro, tres meses. O sea, él no ha firmado un tiempo esta día, pero yo creo que en competencia él da para mucho. Bueno, claro. Y tú lo sabes muy bien. Oye, pero puso él como argumento cuando tú dijiste, no quiero que vayas, pero es que cómo, tercer reality, cómo no... La plata. ¿Él no puso como argumento bueno cuando tú hiciste tus fotos y tus cosas? No, 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 para nada. No. No, dijo, es una buena oportunidad de plata, claro, y ahí me callé. Tienes razón, claro. Por la plata baila el mono ahí. ¿Y vas a tener la oportunidad de ir a verlo, visitarlo? No, de momento. De momento no, pero por eso, como ya te digo, si se conversa, capaz que me dejan entrar a hacer una actividad, pero cuando él todavía me extrañe más y recién lleva apenas un día. ¿Y ha tenido comunicación de algún tipo? ¿Hace cuánto tiempo? De hecho, es que Nakazone es súper rígido con eso, ¿eh? Quizá en otros realities no es así, yo no sé, yo te hablo. Con una pareja no eras tan así. Con Nakazone es muy rígido el tema de las llamadas. Si no eres mamá, o sea, él de repente, si eres mamá, una llamadita para ver cómo está todo en casa te deja. Pero a él que no es mamá, olvídate. Sí, pues obvio. Sí, pues obvio.